que superan la categoría de condicional. Me estoy refiriendo al Clásico Etoal, sobre 1.200 metros para yeguas de 4 años y más edad. El Clásico Ecuador, sobre 1.600 metros para todo caballo de 4 años y más edad. Y el Handicap Domingo Faustino Sarmiento, es para todo caballo de 4 años y más edad, sobre la distancia de 2.400 metros. Estos fueron los adelantos, aquí en San Isidro, que está al servicio del tour.